¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del Hombre Moderno de Alfredo Sainz. Bueno, en este episodio vamos a compartir el hedonismo. Recuerda escuchar los episodios anteriores para que puedas entender el hilo del libro. De igual manera, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta, compartir los episodios. Bueno, empiezo. El hedonismo. Junto con la actitud consumista, el Hombre Moderno se caracteriza por una pronunciada tendencia al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Esta palabra viene del griego hedone, que significa placer. El origen último del hedonismo es de índole filosófica, ya que, propiamente, el hedonismo es un sistema filosófico atinente al campo de la moral, que hace consistir el bien en el placer. Según esta manera de ver, el Hombre encuentra su felicidad plenaria en el placer. El placer actual, inmediato, sensible. El Hombre, según los hedonistas, está sujeto y la soberanía del instante. La previsión, el anhelo de un placer futuro, lleva siempre consigo cierta inquietud e inseguridad. Y, por lo mismo, su espera implica una cuota de dolor, que se trata de regir experimentando un nuevo placer lo más rápidamente posible. Interpretada rigurosamente, la moral del hedonismo presupone la superioridad del placer físico sobre el moral y el principio del egoísmo, mi placer sobre todo. Excluye, asimismo, toda moderación en la búsqueda de la dicha. No importa lo que la moral diga de cada acto, lo importante es el placer que en ellos pueda encontrarse. Resulta evidente que el Hombre de nuestro tiempo parece abocado a satisfacer febrilmente su ansia de placeres, sean ellos honestos o no. Se trata de pasarla lo mejor posible, a costa de lo que fuere, en busca incesante de sensaciones placenteras, siempre nuevas y cada vez más excitantes. Como afirma Víctor Frank, en lugar de la primera orientación del Hombre a un sentido, se ha puesto su pretendida determinación por los instintos. Y en lugar de su tendencia a los valores, que tan característica es del Hombre, se ha puesto una tendencia ciega al placer. De ahí brota ese Hombre frívolo, que tanto conocemos, impermeable a todo lo que sea espiritual o incluso cultural. Marcel de Corte ha contrastado dicha actitud con la del Hombre tradicional. Cuando la moral era reconocida socialmente, traduciéndose en costumbres sanas, fundadas en el deber cotidiano, el atractivo del placer y el temor del dolor que se experimentaban, por cierto, como en todas las épocas, no determinaban el comportamiento de la gente. El campesino de antaño, que criaba con abnegación una familia numerosa y que día tras día, gracias a un trabajo sostenido y sudoroso, lograba que su tierra rindiese lo más posible, no obraba así atraído por el señuelo del placer. Tampoco lo hacía coaccionado desde afuera, sino con cierta espontaneidad. Tal comportamiento lo había heredado de sus padres y abuelos, pero él lo hacía suyo voluntariamente. Vista desde fuera, su actividad podía parecer como algo monótono que le había sido impuesto contra su voluntad, cuando en realidad obedecía, según la fórmula bergsoniana, a un impulso vital. Y si por ventura, al terminar el día, o con motivo de una cosecha fecunda, surgía el gozo de su corazón, dicho gozo se incorporaba normalmente a la acción que lo había suscitado. Como la juventud su flor, según la poética expresión de Aristóteles, el placer de la flor no se separaba jamás de su tallo, ni menos de sus raíces, regadas con la humedad de su sudor. Era simplemente su coronamiento y su aureola. Todo ello acaecía en un marco de vida plenamente natural y espontáneo. El labrador pensaba en su tierra, en su familia, en sí mismo, de modo que, sin hacer sobre ello desmedidas reflexiones, su trabajo, más allá de las preocupaciones y de los placeres, era un trabajo que lo humanizaba. Ahora las cosas no son así. En este tiempo, donde el trabajo ha perdido su sentido humanizante, la gente no busca sino el placer. Es lo propio de las épocas decadentes. La búsqueda, omnímoda e insaciable del placer, se convierte en una necesidad inconsciente, análoga al uso de estupefacientes para el drogadicto. El sufrimiento aparece con todas las características de un agresor, carente totalmente de significación. Coincidiendo con lo que acabamos de decir, señala de corte que el hombre decadente necesita un placer inmediato que invada todo el campo de su sensibilidad. Ahora bien, para un ser débil sólo pueden realizar aquella condición aquellos objetos que son de consecución fácil y que tocan muy de cerca la excitabilidad nerviosa. Allí donde el fin deseado exige un esfuerzo, el placer no surge sino al término de la acción, a título secundario y como complementario de ésta. La debilidad congénita del decadente siente horror ante una perspectiva tan lejana, arrojándose sensiblemente hacia lo sensible inmediato, hecho a la medida de su agotada vitalidad. Mientras el ser fuerte de costumbres sólidas comulga con lo que trasciende, con el bien de la especie, con el bien de la ciudad, con Dios, el ser débil no dispone más que de su pobre y o impotente, cautivado de su propia flaqueza. Mientras el ser fuerte de costumbres sólidas, comulga con lo que lo trasciende, con el bien de la especie, con el bien de la ciudad, con Dios, el ser débil no dispone más que de su pobre y o impotente, cautivado de su propia flaqueza. Sobre toda raíz de la influencia de Freud, se ha otorgado peculiar atención al llamado inconsciente, cuyo descubrimiento se vio acompañado por una veneración casi de carácter místico. Resulta curioso, pero al tiempo, que se divinizaron las formas oscuras del psiquismo, como si en ellas persistiesen tendencias primitivas o instintos que habían animado a los antepasados de la prehistoria, se despreciaron los mecanismos de represión, por los que esos mismos antecesores habían encontrado los medios de moderar aquellos instintos y tendencias. Se trabajaba, en resumen, para hacer del hombre actual un nuevo primitivo, que siguiese la inclinación de sus instintos, huyendo del dolor cualquiera fuese y buscando el placer cualquiera fuese, desprovisto de los tabúes que le preservaban de ser una bestia feroz. Particularmente se ha buscado, entre comillas, liberar el campo del sexo, que ocupa un lugar privilegiado en aquella búsqueda ansiosa del placer que caracteriza al hedonismo. Una canción actual dice, no me importa si yo no soy el primero, si has tenido varios antes que yo, pero conmigo te vas a diplomar. Se confunde el sexo con el amor, entre comillas un amor de rebajas, todo ligero, like, él también, sin contenido, siempre listo, al modo del picaflor don juanesco, ante la primera oportunidad que se presente, un amor así entendido considera a la mujer como un mero objeto de placer, que se usa y se tira, material de descarte, en esta materia se ha llegado hasta la saturación. Recientemente apareció en los Estados Unidos una asociación de gente tan harta de sexo que se reúnen al modo de los alcohólicos anónimos para liberarse de dicha adicción. Al sexo practicado sin compromiso se lo llama amor y el bienestar se lo equipara con la felicidad. Un síntoma de este desenfreno hedonístico lo constituye la erradicación social del pudor que es la atmósfera protectora del sexo. Jacinto Chosa, autor contemporáneo, nos ha dejado sugerentes reflexiones sobre este tema en un libro que lleva precisamente por título La supresión del pudor signo de nuestro tiempo. Resumamos sus acertos. En una primera aproximación escribe podemos decir que el pudor es la tendencia y el hábito de conservar la propia intimidad a cubierto de los extraños. Se dice que una persona no tiene pudor cuando manifiesta en público estados afectivos o situaciones personales íntimas y en general cuando se comporta en público como las demás personas suelen hacerlo solamente en privado. Así obran los animales que no se cubren ni se ocultan aún para sus funciones más íntimas. Hay formas de comportamiento que se consideran anormales en la calle y adecuadas dentro del hogar y otras que ni siquiera se consideran correctas dentro del hogar en presencia de los íntimos pareciendo pedir la soledad más estricta. Esta protección de la intimidad que es el pudor se expresa principalmente en tres ámbitos la vivienda, el vestido y el lenguaje. Ante todo en la vivienda el hecho de la vivienda es un hecho bien humano porque el hombre construye una casa para él y su familia no solamente para protegerse del frío como alguno ha dicho ya que también se la encuentra en zonas cálidas tampoco para defenderse de la lluvia o de los animales. Los hombres construyen casas para proteger su intimidad. La casa es la propia intimidad el lugar íntimo y si se invita a un amigo se lo invita a compartir dicha intimidad a reunir varias intimidades. El segundo ámbito donde se manifiesta el pudor es el del vestido tampoco éste se justifica como una manera de defenderse del frío sirve por cierto para eso pero su significación es más profunda y tiene que ver directamente con el pudor. El cuidado en cubrir el propio cuerpo significa que el que lo viste se juzga en posesión del mismo afirmando afirmando que no está a disposición de nadie más que de él que no está dispuesto a compartirlo con cualquiera a no ser por su propia voluntad de ahí el celo que muestra el marido o el novio por la decencia en el vestir de su esposa o de su novia el tercer el tercer ámbito del pudor es el del lenguaje éste sirve no sólo para expresarse sino también para esconder los estados afectivos no haciéndolos de dominio público pues bien nuestra época se caracteriza por la creciente desaparición del pudor en todos sus niveles la propia intimidad ha pasado a ser res nullius la gente no se entrega se abandona los rasgos típicos de la sociedad actual que hemos ido analizando la masificación el desarraigo el igualitarismo la falta de interioridad etc. tienen no poco que ver con esta supresión del pudor es cierto que actualmente el hombre sufre mucho a veces como consecuencia de sus propios defectos sufre soledad problemas económicos aburrimientos y angustias estos padecimientos pueden llegar a hacerse tan insoportables que la apertura de la propia intimidad la evasión de sí mismo se presentan a veces como una liberación el hombre que se retira de su trabajo poco menos que robotizado siente la atracción vertiginosa del goce choza afirma que el mundo moderno conoce esta nueva especie de actividad que nuestros antepasados ni en la época del pan et circenses no habían nunca separado de las demás la función hedonística se busca la comunicación con los demás y la superación de la propia soledad en la abolición de la intimidad personal en ese mismo momento el pudor ha quedado descartado no es que no haya pudor de hecho es que no lo puede haber de ninguna manera porque no hay intimidad que se posea desde una instancia personal y así la protección del vestido o la cobertura de la vivienda pierden totalmente su sentido por eso no hay que extrañarse de la impudicia creciente que se manifiesta en el modo de vestir y del abandono de la casa familiar sea viviendo sin hogar en la vereda y el aire libre como hacían los hippies sea edificando casas entre comillas comunitarias que hacen imposible todo con acto de vida íntima también el pudor sexual ha perdido su significación la relación sexual ya no es una entrega de la intimidad sino un abandono del cuerpo que como resnulius queda a merced del primero que lo solicite para sí tanto el marxismo entre comillas comunitarista como el liberalismo entre comillas permisivista constituyen un atentado contra el valor de la intimidad si tenemos en cuenta que estas ideologías o bien actúan como presupuestos configuradores de la mentalidad del hombre contemporáneo o bien se derriban de dicha mentalidad resulta lógico que el pudor carezca de sentido para una buena parte de los hombres de hoy concluye Chosa su análisis con una observación digna de interés tras afirmar que la supresión del pudor que implica la supresión de la intimidad es un signo de nuestro tiempo agrega que en tal situación el ateísmo se vuelve inevitable porque el encuentro con Dios sólo se puede realizar en el centro mismo de la intimidad personal el hedonismo constituye la atmósfera de la sociedad en que vivimos una actitud que no tolera ningún tipo de cuestionamiento cuando frente al desboque de la pornografía y de los placeres degradantes alguien intenta levantar todavía el ideal de la decencia y de la pureza con frecuencia los medios de comunicación reaccionan tratando de descubrir intereses egoístas en el que defiende las normas de la ética o sacando gozosamente a la luz las inmoralidades secretas de algunas personalidades públicas que parecían encarnarlas resulta inocultable la satisfacción con que algunos medios se detienen morosamente en resolver las presuntas lacras de algunos sacerdotes y obispos así como su gusto cuando en un arrebato de necropornografía atribuyen homosexualidad a grandes políticos y artistas a tiempos pasados todos somos iguales igualmente corruptos ello constituye una eficaz adiciente a las corrientes hedonistas hoy imperantes la tendencia al hedonismo es la consecuencia más cabal del desarraigo y el vacío que caracterizan al hombre moderno los fines de semana se convierten en un periodo de evasión de las preocupaciones presentes y futuras con la consiguiente sumersión en los placeres que embotan el espíritu se compra el olvido con el alcohol el ruido el placer sexual buen pasto de cultivo para la drogadicción cuántas veces caminando por la calle nos ha impresionado ver tantos rostros sin profundidad sin realidad rostros epidérmicos la civilización del goce es la muerte de los rostros no hace mucho ha dicho sábato en un reportaje fíjese en la nación más desarrollada del mundo Estados Unidos que tiene unos 240 millones de habitantes contra los 6 mil millones del planeta y bien el 80% del consumo mundial de drogas se realiza en ese país el paraíso del desarrollo con todos los cachivaches de la sociedad de consumo está condenado a la muerte por drogas pronto veremos la catástrofe espiritual en el Japón acompañada de drogas suicidios y locura ya que hemos perdido este prestigioso tren del desarrollo en lugar de soñar con él meditemos que nos salvamos de las peores calamidades que esperan a la humanidad la droga no es un problema policial es un problema psicológico y espiritual y bueno en el próximo episodio estaré compartiendo el relativismo le invito a que se suscriba al canal comparte el episodio le den me gusta de igual manera si puede apoyar al mismo pues muchas gracias sin nada más que decir me despido hasta el próximo episodio en el próximo episodio